Entre cuatro paredes te esconderás cuando los problemas te ataquen en tu cuarto, te cobijarás bajo la almohada tras mil vueltas en la cama, adentro en tu sábana, en tu fría cueva los fatalmas problemas pitados así llegan, toc toc toc, gracias puertas están llamando está solo en tu cuarto y los problemas acechando intentan sentar en todo menos de lo que se la vecina, pero la puerta traspasa esa niebla blanquecina, un sudor frío recorre por tu frente, te sientes atrapado, el problema es mi suerte, está solo, nadie te puede ayudar tu cama es un ring, el combate es de aguantar, dos vueltas en la cabecera de tu cama, tus voces te golpean en tu cara estás confundido, te rodean y son bastantes, estás atemorizado y no puedes levantarte no les ves, no les ves, no les ves las callas, un, dos, tres, cuatro, hay muchos fantasmas tu voz está temuda entre gritos de locura, tu voz adicto renan e inullando está la tuya girando, dando vueltas, suplicando libertad, te tienen atrapado entre sus cadenas asintido por un ente llamado problema, se quitaba en el sueño y el hambre también ojeras y huesos mascados, algo debes hacer, enfrenta tal problema, rompe con esa cadena ya la mente por encima de los problemas, ella lo controla todo, la mente es la coordena no te dejes cuacenar, daño te pueden hacer, cuando solo te encuentres, solo gritas fuerte ¡eh! ¡ay! los problemas no pueden seguir aquí, esos fantasmas tienen que salir de aquí tus puños son martillos, zapas de molinos que golpean al viento con lágrimas en los ojos intentando golpear a una neblina invisible y tu mente, fusión la golpeando los fuerte, has vencido, te han ido ¡ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.